Bien, continuando con el ejercicio que venimos desarrollando, el ejemplo 6, ahora vamos a la consigna C, en donde nos mandan a calcular una base para el núcleo, ok, de la transformación. Entonces debemos encontrar todos los vectores B de R3, tales que LB me lo llevan al 0 de R3. Recuerden que estamos trabajando en una transformación, bueno aquí la estamos viendo, estamos trabajando en una transformación que va de R3 en R3, ok, en este caso, entonces, sabemos que la transformación está definida de esta forma y queremos buscar todos los X y Z o los A1, A2, A3 de tal manera de que todo este resultado vaya a parar al 0 de R3. Es decir, queremos que se cumpla este sistema de acá. Recordemos que ya habíamos calculado la matriz ampliada para A, B y C. Si la sustituimos para 0, 0, 0, llegamos a la conclusión de que A1 es igual a menos A3 y A2 es igual a menos A3, ok. En ese caso, A3 es una variable libre que sería R, por lo tanto, un vector de la forma menos R menos R, R, estaría dado por el núcleo, o sea, o mejor dicho, el núcleo está dado por un vector genérico de esta manera. Quiere decir que si hago la multiplicación por escalar, sería R que multiplica al vector menos 1 menos 1, 1, por lo tanto, la nulidad de L es 1 y el espacio solución para el núcleo sería todas las combinaciones de este vector, ok. Por último, nos preguntan si la transformación es inyectiva. Entonces, como el núcleo de L es distinto de 0, R3, por el teorema 6, 3, 2, concluimos que L no es inyectiva. ¿Por qué decimos que el núcleo es distinto de 0, R3? Porque fíjate, para cualquier valor de R, que yo de acá, voy a ir generando una familia paramétrica de vectores que pertenecen al núcleo de L. Entonces, por lo tanto, en el núcleo es distinto del 0 de B. Muy bien. En verdad, ese ejemplo 6 anterior fue muy productivo. Fíjense, si analizamos un poco, si volvemos acá al cálculo del núcleo, fíjense que estamos teniendo, estamos teniendo una ecuación matricial homogénea. Entonces, recuerden lo que estudiábamos en sistemas homogéneos, ok. Quiere decir, ahí va a tener mucha validez esta observación. Bien, el problema de encontrar una base para el núcleo siempre se reduce al problema de encontrar una base para el sistema homogéneo, tal y como fue desarrollado en el ejemplo 1 de la sección 5.6. Entonces, si recuerdan, en el parcial que buscábamos a partir de un sistema homogéneo, calcule la base para el subespacio solución. Bueno, entonces, calcular la base para el espacio solución es precisamente equivalente a calcular la base para el núcleo de la transformación. Como ejemplo 7, vamos a determinar una base para la imagen de L, ok. Fíjense, L que va de R4 en R3 definida de esta manera, calculemos la base para la imagen. Quiere decir que debemos trabajar con la definición de la transformación e irla desglosando. O sea, como estoy teniendo 3 elementos, perdón, 4 elementos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, veo cada componente en términos de esos 4 elementos. Por eso, como la primera tiene solamente a sub 1 y a sub 2, quiere decir que a sub 3 y a sub 4 son 0. A sub 1 más a sub 2 más 0 más 0. Como la segunda tiene a sub 3 y a sub 4, a sub 1 y a sub 2 son 0. Entonces, sería 0 más 0 a sub 3 y a sub 4. Y como la tercera tiene a sub 1 y a sub 3, entonces los que son 0 es a sub 2 y a sub 4. De esta forma, yo los voy separando hasta que pueda observar cuáles son los vectores cuya combinación lineal me generan la imagen de L. Por eso, yo garantizo que estos 4 vectores generan la imagen de L. Esto lo vimos en un ejemplo previo, creo que en el ejemplo 3, si mal no recuerdo, de acá de esta sección. Pero nosotros de manera muy intuitiva decíamos, porque en esa oportunidad teníamos 3 vectores y decíamos, bueno, el tercero es combinación de los otros dos. En este caso, como tenemos 4 vectores, es como un poco más complejo determinar así a priori cuáles son los vectores LI y cuáles son los LD. En este caso, entonces vamos a recurrir a un teorema que vimos en el capítulo 5, el cual establecía lo siguiente. Decía que nosotros podíamos determinar un subconjunto de S que sea una base para un subespacio. En este caso, el subespacio que necesitamos es la imagen de L. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expresar la combinación lineal de estos 4 vectores y que ellos sean iguales al 0, 0, 0. Entonces, queremos determinar quiénes de esos vectores son LI. Para eso, generamos la matriz ampliada asociada a esta combinación y la llevamos a su forma escalonada reducida por fila. Entonces, la cantidad de unos principales me van a decir quiénes son los vectores LI y estrictamente en la posición donde ellos estén. En este caso, vamos a decir entonces que como los unos principales están ubicados en las columnas 1, 2 y 3, entonces concluimos que los primeros 3 vectores de S forman una base para la imagen de L. Porque vale decir también que como el cuarto vector, la lectura que le damos a esto es que el cuarto vector se expresa como combinación lineal de estos 3. Entonces, quiere decir que estos 3 siguen generando a la imagen de L. Y como son LI, entonces representan una base para la imagen de la transformación. Ahora, ¿qué me dice este teorema C-3-4? Me dice que si L va de B en W, es una transformación lineal en un espacio vectorial B de dimensión N en un espacio vectorial W, entonces la nulidad de L más el rango de L es igual a la dimensión de B. Recuerden, ¿qué definimos como nulidad? La nulidad representaba la dimensión del núcleo. Y el rango de L representa la dimensión de la imagen. Entonces, en este caso, la nulidad más el rango de L me va a dar la dimensión de B, siendo B el espacio de partida. Dicho esto, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Sea L de R3 en R3 una transformación lineal definida por L de A1 a 2 a 3, definida de esta forma. Un vector A1 a 2 a 3 está en el núcleo de L, si L aplicado a la transformación, perdón, si el vector aplicado a la transformación me conduce al cero de R3. Significa que la idea es resolver este sistema asociado, lo cual me va a conducir a la base del núcleo formada por este vector. O sea, esto perfectamente ya lo sabemos, esto se puede sacar la cuenta. Acá sustituimos, igualamos esta expresión por cero, llevamos al sistema, resolvemos el sistema, ¿verdad? Vamos a ver que va a quedar una variable libre, ¿ok? Y representamos el núcleo de esta forma. ¿Qué significa esto? Que la nulidad es 1, es decir, la dimensión del núcleo. Entonces, para esta transformación, la dimensión del núcleo es 1. Ahora vamos a calcular la imagen. Por otro lado, cualquier vector en la imagen es de esta forma. Recuerden que para poder calcular la base de la imagen es tomar la definición de la transformación y descomponerla. Entonces, esta expresión está descompuesta por estos tres vectores. En este caso, a partir de aquí se puede determinar que una base para la imagen es esta. Quiere decir que estos dos vectores son LI y generan a la imagen. Dicho de otra forma, este tercer vector representa una combinación lineal de estos otros dos. Lo que queremos mostrar con este ejemplo es el cumplimiento del último teorema que acabamos de colocar acá. Porque fíjate, si la base para la imagen es 2, quiere decir que el rango de L es 2. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que la dimensión de B, ¿cuál va a ser? Sabemos, como es B, como B la transformación va de R3 en R3, ya hemos visto que R3 tiene dimensión 3. En todo caso, lo que estamos es verificándola. Entonces, aquí decimos que la dimensión de B será la nulidad más el rango que tuvimos como nulidad 1 y que tuvimos como el rango de L, 2 y 1 más 2, 3. Quiere decir que efectivamente la dimensión del conjunto del espacio de partida es 3. Ahora, como corolario, establecemos lo siguiente. Sea L de B en W una transformación lineal y que tengan la misma dimensión. Si la dimensión de B es igual a la dimensión de W, llegamos a conclusiones importantes. Si L es inyectiva, entonces es sobre. Si L es sobre, entonces es inyectiva. Quiere decir que si tenemos una transformación lineal de dos espacios que tengan la misma dimensión, la inyectividad implica la sobre inyectividad y la sobre inyectividad implica la inyectividad. Muy bien, para finalizar esta parte, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Fíjense bien. Sea L de P2 en P2 una transformación lineal definida de esta forma. Me hacen las siguientes preguntas. Menos 4X cuadrado más 2X menos 2 está en el núcleo de L. ¿Qué significa que está en el núcleo de L? Significa que si al aplicarle la transformación a este polinomio, a este vector de P2, si él me conduce al cero. Vamos a ver. Como L me da cero, ¿qué significa? Significa que la expresión está en el núcleo de L. Fíjate que si yo sustituyo en la transformación, la transformación es A más 2BX más B más C. Si yo la sustituyo, ¿qué estamos obteniendo? 2 por 2, 4 menos 4, 0. O sea, sería 0 por X. Y B más C sería menos 2 más 2, 0. O sea, que me conduce al cero de P2. Por lo tanto, este vector está en el núcleo. Quiere decir que la primera pregunta es afirmativa. La segunda, X cuadrado más 2X más 1 está en la imagen de L. ¿Qué deberíamos probar? Que debe existir un V, qué sé yo, de la forma AX cuadrado más BX más C. De tal forma que al aplicarle este B, que al aplicarle la transformación L a S B, me genere este vector de acá. Vamos a ver. Debe existir un vector B de la forma AX cuadrado más BX más C, tal que al aplicarle la transformación me genere este. Fíjense, cuando nosotros hacemos los cálculos y llevamos al sistema, nada más aquí decimos 0 igual a 1. Quiere decir que este sistema es incompatible. Por lo tanto, este señor de acá, este polinomio, no está en la imagen de L. Tercero, me dice, determina una base para el núcleo. A, es decir, cuando L de AX cuadrado más BX más C es igual a 0. ¿Cuándo esto es igual a 0? Cuando tenemos la solución de este sistema. Fíjense que si llevamos a la forma escalonada reducida por fila, o sea, aquí va a pasar lo de siempre, ¿no? Entonces, nosotros despejamos, vemos que va a haber una variable libre, va a conseguirse una familia monoparamétrica y llegamos a que el espacio, y dejo que, para ustedes los detalles, que una base para el espacio solución viene dada por las combinaciones de este vector. De modo que el núcleo, claro, porque este vector, como estamos hablando de P2 en P2, este representa el coeficiente de LX cuadrado de lineal independiente. Por eso decimos que el núcleo es este. ¿Lo ven? Ahora, la consigna D, déjenme verla aquí rápidamente, dice, ¿L es inyectiva? Bueno, veamos. Como el núcleo es distinto de 0, porque fíjense que ya el núcleo me representa una familia de vectores, ¿verdad? Entonces, la transformación es inyectiva. Y finalmente me preguntan, ¿determine una base para la imagen? Fíjense que la imagen, todo vector en la imagen es de esta forma. Entonces, la imagen me va a llevar a esta base. Voy a tratar de explicarlo aquí rápidamente. Fíjense que de acá, de la definición de la imagen, nosotros podemos llegar a ¿quién? Podemos llegar a AX más B por 2X más 1 más C por 1. Entonces, de acá tenemos tres vectores. El vector X, el vector 2X más 1 y el vector 1. Fíjense que X y el vector 1 representan una base y 2X más 1 representa una combinación lineal de X y 1. Por lo tanto, los vectores X y 1 generan a la imagen de L. ¿Lo ven? Entonces, representan una imagen para la imagen de L.